En matemática, algunas expresiones tienen números, por ejemplo, anteayer significa menos 2, ayer significa menos 1, mañana más 1, pasó mañana más 2 Aplicado esto, vamos con un problemita, es decir, si el anteayer de mañana es jueves, que día es hoy, es un problema clásico de R.M. ¿Qué es lo que se hace? En lugar de hoy se pone H, entonces sería así, H, el anteayer, ya lo hemos visto, menos 2, de mañana, allá dice, más 1 La palabra es, se representa por la palabra igual, y esto es jueves, vamos a operar rápidamente, esto es H menos 1, igual a jueves, y sería H igual a jueves más 1 Bueno, si hoy día es jueves, más un día sería viernes, esa es la respuesta Bien, muchachos, si entendiste, dale like, comparte, no, 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 no se vaya a olvidar de la tarea, muchachos, en los comentarios, la tarea, es importante que se practiquen Nos vemos hasta el siguiente video